En varios de los espacios se rediseñan diferentes locaciones para que el Hotel Pasacaballo sea un recinto expositivo que reúna las condiciones para acoger a los participantes de Exposur 2023. No obstante, aquí se continúa la prestación de servicios al público, tanto en ofertas de pasadillas como de alojamiento. Se encuentra un proceso de mejora y remodelación para la Feria Exposur 2023. Dentro de esta mejora está el área de la cocina, que es un proceso bastante grande de inversión. El pasillo central, donde van a estar todos los estanes de la feria, que es de la entrada del hotel hasta el final. Esa obra ya está terminada, tenemos las habitaciones, el hotel tiene 188 habitaciones y deben quedar listas las 188 habitaciones para esta feria. Ya estamos en un proceso de terminación de las habitaciones que se encontraban fuera de orden. Y también tenemos el área de la piscina, que va a tener una ampliación para el área recreativa. Nuestra instalación mantiene sus servicios de alojamiento, incluyendo el desayuno. Esta oferta se puede comprar en la agencia de venta Isla Sur. Además, se puede comprar también en el resto de las agencias con Habanatur, Cubatur, Cubanacán, Ecotour, Paradiso, que quedan directamente en la ciudad. La oferta incluye solamente desayuno, pero el resto de los servicios se pagan con tarjeta magnética aquí en el hotel. También tenemos ofertas de pasadillas, que es 350 por adulto, sin consumo y el resto de los servicios se pagan en los bares y restaurantes que tiene el hotel. Tienes todos sus bares funcionando, el área de piscina para el verano no se ha detenido. Y tenemos ofertas donde esperamos que el cliente se mantenga, acoja Pasa Caballo, siga acogiendo Pasa Caballo como su destino principal. Es lo que tenemos hasta ahora y bueno, seguimos en mejoras continuas y chequeo diario para que esta feria pueda salir con éxito y que Pasa Caballo se convierta en un recinto ferial. Y que el verano continúe aquí también. Que el verano continúe aquí también con éxito y con los mejores deseos, que los clientes se sientan satisfechos, que es el objeto social nuestro. Así garantizan a los clientes disfrutar de los atractivos del sitio, que es uno de los hoteles por el que apuestan 100 fuegueros y vacacionistas de otras provincias para recrearse durante el verano. Mayelin del Sol y Alien Armas Enríquez, Notisur.